Y otra exautoridad que se encontraba prófuga de la justicia pero se entregó hoy es el exgobernador de Tacna. Hablamos de Omar Jiménez Flores. El 12 de noviembre último el Poder Judicial confirmó 18 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Según la Fiscalía, Jiménez Flores recibió una coima por favorecer presuntamente una asociación además de ser vinculado a la organización criminal Los Limpios de Tacna. La exautoridad quien ejerció el cargo de 2015 al 2018 fue trasladado primero al sótano de la Corte de Justicia y luego internado en el penal de Pocoyai.